Nos vamos a quedar en la localidad de Pueblo Andino. Estuvimos hablando con el vicepresidente comunal, Néstor Terribero, de cara a lo que tiene que ver con la mudanza del museo, desde el centro cultural se va a trasladar todo y se va a montar en el predio del ferrocarril, concretamente en la estación de ferrocarril. Claro, por una cuestión, primero de espacio, pero también para aprovechar turísticamente la localidad de Andino. El museo ya nos ha quedado chico, el museo Tito Sudas, el museo del pueblo, está funcionando actualmente en el centro cultural y ya nos quedó chico, porque el salón que estaba dispuesto para construir el museo, ya está sobrecargado de piezas, entonces se decidió trasladarlo a la estación de trenes, que es mucho más amplio, que tiene dos habitaciones separadas, tiene una cocina también que se va a utilizar, y así que bueno, es un lugar que me parece mucho mejor para recibir todos esos objetos que tiene el museo y para tener más, para cambiarle un poco, lavarle la cara al museo también. Andino tiene la fama bien ganada de ser un lugar importante en la recolección de fósiles. Tito Sudas, el vecino de Andino, pescador, conocía bastante los secretos del río y él pudo acopiar muchos fósiles y después fue un referente de la paleontología, digamos, amateur. Entonces había gente que encontraba huesos y los llevaba a Tito Sudas. Asimismo, también hay mucha gente que ha encontrado piezas de la megafauna y se las ha quedado en su casa, por ejemplo. Pero bueno, ese museo nace a partir de la iniciativa de Tito Sudas de recopilar estos restos fósiles. Él los exhibía en su casa en algún momento y gracias a la gestión de Oscar Pañuco, el presidente común de aquel entonces, bueno, se destinó un lugar en el Centro Cultural para crear el museo. Siempre los vecinos están invitados a participar porque creemos que el museo no es patrimonio del gobierno de turno, sino que el museo es algo que va a perdurar. Así como perduran las piezas que el museo está conteniendo, la actividad en el museo tiene que estar atravesada por el trabajo, la preocupación, la voluntad y el compromiso de todos los habitantes del pueblo. Así que están invitados a que se acerquen al Centro Cultural o a la comuna para ver en qué puede colaborar. También la decisión de llevarlo a la estación de trenes va a tener que ver con hacer una especie de polo turístico donde esté cerca de la Aripucá, que se va a inaugurar en algún momento. El museo, el paseo, la verdad que es un lugar muy lindo para... Seguramente los artesanos se van a trasladar hacia ese lugar, así que va a ser un lugar atractivo para el turista y para la gente del pueblo que lo quiera disfrutar. La mayoría de los objetos están clasificados. Ocurrió un fenómeno en el museo que mucha gente, mientras estuvo cerrado el museo, se acercó a donar piezas de todo tipo, vestimentas o, qué sé yo, hay, no sé, una fotocopiadora, un radiobrabador. Entonces, hasta cierto punto, los objetos más antiguos sí están todos clasificados. Y hay muchos objetos que ingresaron, que también es un tema a debatir, porque, bueno, qué es lo que se acepta en el museo y qué no. Néstor, ¿aún reciben donaciones de alguno de los vecinos? ¿Dónde se pueden comunicar? Con el Centro Cultural o con la comuna, sí. Si se reciben. Es más, después del descubrimiento de las mandíbulas del mastodonte del año pasado, hemos recibido varios restos fósiles que la gente se ha acercado a donar amablemente. Así que, bueno, estamos muy agradecidos por eso. Y esto, bueno, espero que siga traccionando a los vecinos para que, bueno, que colaboren, que donen lo que ellos consideren. Lo vemos. Y, bueno, que el museo esté, digamos, habitado y que esté, digamos, que la participación de la gente sea concreta, digamos, no solamente decir qué lindo es el museo, sino que, bueno, que cada uno que tenemos una cuanta, una gran porción de historia en ese museo, bueno, que lo sepamos conservar y que lo sepamos dar alas.